El Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial, mediante el voto número 288-F-2020, otorgó una medida cautelar que ordena el desalojo de varias personas indígenas en una finca dentro del territorio de China, Quichá, en Pérez Celedón. En esta resolución, el Tribunal Agrario ordena la puesta en posesión de la propiedad conocida como Konohú a favor de personas no indígenas para la protección de actividad agraria productiva, aun y cuando reconoce que la propiedad en conflicto se encuentra dentro de un territorio indígena. El fundamento por parte del Tribunal consiste en que el fondo se desarrolla por parte del actor una actividad productiva ganadera y que se logró demostrar una actividad agraria productiva seguida por la parte actora durante muchos años, según se demuestra con los diferentes tipos de construcciones. El viceministerio de Diálogo Ciudadano muestra su preocupación porque nunca antes se había ordenado un desalojo de personas indígenas en una finca dentro de su propio territorio. El Estado costarricense está comprometido con el cumplimiento de los derechos indígenas mediante múltiples convenios y tratados internacionales. La puesta en ejecución de esta medida cautelar dificulta el cumplimiento de estos derechos y sienta un precedente en cuanto a su protección. Nos preocupa el contenido de la resolución del Poder Judicial, ya que la medida cautelar se otorga para la protección de la actividad agraria productiva, aun y cuando se reconoce que la propiedad en conflicto se encuentra dentro de un territorio indígena. Para el viceministro de Diálogo Ciudadano Rándalo Tárola, la argumentación es contraria a la jurisprudencia internacional en la materia. A su vez, el viceministro instó a todas las partes a ser partícipes en el Plan de Recuperación de Tierras Indígenas del Instituto de Desarrollo Rural. El plan es parte de un proceso complejo y laborioso que ha permitido llegar un punto al que nunca se había llegado, por eso si logran trabajar de manera conjunta podrán avanzar con mayor velocidad, según comentó el viceministro.